Me hay que buscar un sitio donde se respira y no se note. Vamos a hacer otro intento e intento respirar. Es que esa frase hay que partir, Lando. ¿Cómo dejar de respirar? Es que sois operanos, no gaitas. Venga, voy a intentarlo, eh. La misma sale. Vámonos. Vámonos. Vámonos, venga. When we lock down, when we lock... No. Will grow high, pongo. Tengo ya. Ah. Matita, ya te vale. Escribirlo dos veces, que tienes ganas, eh. Me quedo sin aire. When we lock down, our work reclame sorrow, nor we grow high. ¿Puedo salir?